El Espíritu Santo 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 Apresurado Apresuradamente Se le cayó el niño Y quedó cojo Su nombre era Mefi-Bosé Pasamos al capítulo 9 Del mismo libro Versículo 3 El Rey le dijo No ha quedado nadie De la casa de Saúl A quien haga yo Misericordia de Dios Y Siba respondió Al Rey Aún Ha quedado Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Está ahí Estaba Completamente Lisiado De Los pies Al estar Lisiado de los pies Estaba Imposibilitado Él no No tenía Lo que nosotros Tuvimos Porque nosotros Teníamos Los dos pies Y podíamos Caminar Para donde queríamos A Mefi-Bosé Si lo movían Se movía Si le daban Comía Posiblemente Algunos traviesos Le arrebataran Lo que comía También Y de todas Todas cosas Fue presa Él Sufrió De todo eso Y Mefi-Bosé Significa Varón Avergonzado Varón Avergonzado ¿Qué es lo que Avergüenza A la mujer? ¿Qué es lo que Avergüenza A la mujer? Mefi-Bosé Él diría Avergonzado A más de que Su nombre Significa Avergonzado ¿Qué hace El pecado En el hombre O la mujer Cuando Este Peca Hermanos El pecado Avergüenza ¿Estamos de acuerdo? El pecado Avergüenza Y Mefi-Bosé Fue un pecador No porque Estaba en el ser O que no había pecado Vamos a ver Que leemos En Génesis 2 Génesis 2 Versículo 25 Gloria a Dios Bueno sí 2 25 Y estaban Ambos Desnudos Adán Y su mujer Y no Se Avergonzaban Versículo 10 Del capítulo 3 Y él respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí La vida de Adán y Eva Era Hermosa Antes de pecar Usted sabe que ellos Fueron los primeros hombres El primer hombre La primera mujer Que Dios hizo Y cuando estaban Ellos en comunión Con Dios No había nada Que les avergonzara A ellos Nada Nada Pero llegó el momento En que La serpiente Era astuta Más que todos Los animales Y con que Le dijo Le dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho Que no comáis De todo árbol No No nos ha dicho Eso Es que Dios Nos ha dicho Que el día Que comiéramos De este árbol Vamos a saber El bien y el mal No de todos Pero Dios sabe Que si comen De él Van a ser abiertos Vuestros ojos Sabiendo el bien Y el mal Y seréis Como dioses Ustedes Así que coman Y comieron Y se miró Eva Desnuda Adán También Cubrieron Con hojas Y era Su cuerpo Y así Adán Y Eva Obtuvieron La vergüenza Que Mefiboset Tenía ¿Estamos Entiendo esto? Si a alguien No le Atormenta No se No siente Vergüenza Por haber Pecado Quiero decirle Que si sea Vergüenza Si sea Vergüenza Uno Vamos a leer En la misma Palabra Del Señor Vamos a ver Aquí En Ezequiel 36 31 Amén Lo que Dios Le dice A Israel Y os acordaréis De vuestros Malos Caminos Y de vuestras Obras Que no fueron Buenas Y os Avergonzaréis De vosotros Mismos Porque vuestras Iniquidades Y por vuestras Abominaciones Están ¿Si? ¿Por qué se iban A avergonzar ellos? Por las iniquidades Y las abominaciones Que habían cometido Se Tenían que pasar Por la vergüenza El pueblo judío Andando Ellos En plena Comunión Con Dios Rompieron Esa Comunión Y como dice Isaías Uno ¿Cómo estaba El pueblo De Dios? Les dice Que El buey Conoce A su dueño Y el asno El pesebre De su señor Pero Israel No tiene Conocimiento No sabe Ni quien Es su Dios Pueblo Cargado De maldad Generación De malignos Dejaron Al señor El santo De Israel Y se volvieron Atrás Desde aquí Desde la mollera Hasta la planta De pie No hayan ustedes Cosa buena Sino Hinchazón Y podrida Llaga No están suavizadas Con aceite Están bien enfermos Ustedes Por el pecado Que habían cometido Y el pecado A vergüenza Es a Israel El que le dice esto Cuando entraron En la casa De Perdón Vamos a A leerlo mejor Salmo Veinticinco Versículo Tres Oiga Ciertamente Ciertamente Ninguno Cuantos Esperan En ti Serán Confundidos Serán Avergonzados Los que se Revelan Sin Causa Hubo Creyentes En Israel Que sin Causa Se Revelaban Contra Dios Sin Causa Y a Causa De que Se Revelaban Sin Causa Se los Tragó Vivos Allá En la Rebellión De Coré Cuando Contra Moisés Se Abrió La Tierra Y Los Tragó Tontoy Casas Que Tremenda Muerte Tuvieron Pero Todo Fue Por Revelarse Vamos A seguir Leyendo Hermanos En la Palabra Romanos Capítulo 6 21 21 Bueno Vamos A ver Este Verso 17 Al 21 Pero Gracias A Dios Que Aunque Erais Esclavos Del Pecado Habéis Obedecido De Corazón Aquella Forma De Doctrina A la Cual Fuiste Entregados Y Libertado Del Pecado Veniste A ser Siervo De La Justicia Hablo Como Humano Por Vuestra Humana Debilidad Que Así Como Para Iniquidad Presentaste Vuestros Miembros Para Servir A Inmundicia Y A Iniquidad Así Ahora Para Santificación Presentado Vuestros Miembros Para Servir A La Justicia Porque Porque Cuando Cuando Erais Esclavos Del Pecado Erais Libres Acerca De La Justicia Pero Que Fruto Teníais De Aquellas Cosas De Las Cuales Ahora Os Avergonzáis Porque El Fin De Ellas Es Muerte Que Provecho Tenían Los Romanos Los Hermanos Que vivían En Roma Que Provecho Tenían De Haber Hecho Cosas Que Ahora Se Avergüenzan Yo Conocí Un hermano Que Se Llamaba No Se Se Llam Todavía De La Vixina Carmine Vivió En Roma Predicando El Evangelio Y En Guadalajara Nos hicimos Amigos Nos tomamos Fotografías Y Nos escribíamos Y Dice Que En Roma Es Donde Es Más Escaso El Cristianismo Estando Más Cerca De Jerusalén Más Escaso El Cristianismo Y Que Tantos Hermanos Eran Ustedes Hermanos Le dije Éramos 42 No Pasábamos Eso Y han Pasado Años No Ha habido Gente Que se Convienta Que Que Provecho Tenían Esas Gente De Las Cosas Los Ya Convertidos Los Romanos Ya Convertidos Los 42 Que Había Que Provecho Tenían De De Aquellas Cosas Que Ahora Se Avergonzaban Que Dirían Uno Al Otro Te Acuerdas Cuando Hacías Un Judío Cargar La Carga El Armamento De El Y Que El Judío Te Iba Maldiciendo En vez de Decir Enojado Lo Cierto Es Que Hacían Eso Hacían A fuerzas A un Judío Que Llevar A la Carga Encima Y Esas Cosas De Vergüenza Cuando Se Acordaban De Esas Cosas Usted Cree Que No Les Daba Vergüenza Claro Que Si Les Daba Vergüenza Si Les Daba Vergüenza Vamos Al Capítulo 14 De Lucas 14 9 Desde el 8 Vamos a leer 8 Al 11 Cuando Fueres Convidado Por Algún Alguno A bodas No te Sientes En el Primer Lugar No Sea Que Otro Más Distinguido Que Tú Esté Convidado Por Él Y Viniendo El Que Te Convidó A Ti Y A Él Te Diga Dale Lugar A Este Que Y Entonces Comiences Con Vergüenza A Ocupar Último Lugar Más Cuando Fueres Convidado Ve Y Siéntate En El Último Lugar Para Que Cuando Venga El Que Te Convidó Te Diga Amigo Sube Más Arriba Entonces Tendrás Gloria Delante De Los Que Se Sientan Contigo A La Mesa Porque Cualquiera Que Se Enaltece Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Enzalzado Buena Receta Para México Buena Porque Hay mucho Orgullo En Nosotros Y Ese Orgullo Siempre Ha Querido Ser Más Que Otro Humillar Otro Para Que Después Sufra Vergüenza Porque Dios Te Va Decir Esas Cosas En Tu Rostro Y Que Necesidad Tienes De Eso Pues No Hay Ninguna Necesidad En Vivir De Esa Manera En Ser Uno De Esa Manera Así Que Cuando Te Inviten Pues Siéntate En El Último Lugar Que Quiere Decir Eso Sentarse En Último Lugar Con Humildad Con Humildad Gracias Señor Porque Vine a Adorarte Gracias Señor Porque Se Estoy Adorando Gracias Señor Porque Siento Tu Presencia Porque Dios Se Agredó De Su Humildad Eso Si es Bonito Hermanos Eso Si es Bonito Aplaudan Gracias Señor Con Humildad Gloria Vamos a ver En el libro Segundo Corintios Verso Verso a lo oculto y vergonzoso estamos 4.2, 2 de Corintios antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios a ver renunciamos a lo vergonzoso renunciamos a lo vergonzoso al principio del versículo renunciamos a lo vergonzoso ¿verdad que hay cosas que avergüenzan? nunca le han pedido a usted que haya cosas que avergüenzan ¿sí? de esas ofertas hay donde quieran pero para eso tenemos al Señor porque hemos conocido conocido la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre yo soy mi camino yo soy la vida soy la verdad yo soy la verdad gloria a Dios estaba estudiando esa palabra lo que significa la palabra humildad y me firmó y me firmó él se arrastraba caminaba no como nosotros con esa humildad él era despreciado de los demás a ellas a ellas a la gente no les agradaba que él viviera dentro de ellos pero él con toda humildad no dice la Biblia que él se haya enojado se haya vengado haya buscado hacer algo en contra no soportó las injurias soportó eso la palabra humildad significa no altivo no altivo y viene del latín humilis que significa en la tierra es humildad en la tierra no sé como el publicano orando con el cuello dirigido para arriba no gracias Señor te doy porque no soy adulto no soy como estos no soy como este publicano y el otro se toque del pecho ni siquiera levantaba la vista para arriba ¿cómo ora usted? con humildad si lo hacemos con humildad que bueno que bueno mis hermanos que bueno gloria a Dios gloria a Dios bendito sea su nombre vamos a leer en el Lucas 14 aquí también se manifiesta la humildad dijo también a los que le habían convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado mas cuando hagas banquete llama a los pobres los mancos los cocos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te serás recompensado en la resurrección de los justos ¿a quién le invita a comer usted? ¿a quién que le puede que le puede dar usted también invitarlo a comer? ¿cómo está fuerte esto verdad? porque nos gusta convidar al que me da una nieve pero que me da pues no lo invito interesado ¿no? es que no hay humildad en los otros hermanos y la humildad es algo que tiene que a ver porque él a los que no son humildes los mira de lejos lejos le damos verá el salmo 138 gloria a Dios santo eres señor jesús amén hermanos gloria a Dios todos los que están allá estamos allá dice el señor cumplirá su propósito en mí ten misericordia oh señor oh señores oh señor es para siempre no desampares la obra de tus manos amén ¿cuánto creen que Dios tenía un propósito con Mefiboset? iba a usar a un personaje Dios para hacer algo con Él algo muy glorioso y vamos a a leer segundo de Samuel 9 7 al 13 santo eres señor y dijo y dijo David versículo 7 no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl de tu casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía Siba quince hijos y veinte siervos y respondió Siba al rey conforme a lo que ha mandado mi señor el rey a sus siervos así lo hará a tu siervo Mefiboset dijo el rey comerá mi mesa comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y tenía Mefiboset a un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies que elegancia para este hombre que elegancia vivir sin poder moverse y ahora ser llevado al rey y sentarse a la mesa a comer que significativo eso que dice Lucas 14 15 santo oye a todos amén oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo a un hombre le hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos a sacar a los convidados venir que ya todo está preparado y todos a uno comenzaron a excusarse, el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otra vez dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y a otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo y dijo a ver esas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a sus siervos ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres a los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste a un lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los bollados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque digo que ninguno de aquellos hombres fueron convidados gustará mi cena aquí yo veo a Mefiboset con el pueblo judío y veo al hermano Juanito con el pueblo gentil por decir de alguna manera la invitación a sentarse a la mesa era para todos para el judío y para el gentil pero el judío despreció eso y por haber despreciado eso yo me he sentado a la mesa todos los días a comer pan con el rey bendito que es su nombre gloria a Dios gloria a Dios santo eso es dicha eso es dicha que dice Lucas 22 27 a 30 santo 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 vamos a leer desde el verso 24 y 30 tiene mucho mucho que leer de aquí hubo también entre ellos una disputa sobre quien de ellos sería el mayor pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque cual es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve pero vosotros sois los que habéis permanecido permanecido conmigo en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mi para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos jugando las doce tribus de israel de israel sentándonos a la mesa de rey de reyes y señor de señores sentándonos que dicha el 19 del apocalipsis aleluya aleluya escribe escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas donde se sirve la cena en la mesa hemos leído son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios y yo me postre a sus pies para adorarle y me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía a quien adoramos aquí esta noche nosotros a jesús dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad gloria a dios santo gloria al señor jesús bueno ya se le cansaron bueno yo le pregunto porque yo aquí le puedo tener toda la noche si quieren aquí en esta mesivoceta hay una una rueda de finanzas larga no creo que no más así es un hombre que no caminaba pero como abarcó enseñanza gloria al señor a mesivocet hablaron mal de ellos ya estando con el rey ya estando el a gusto cenando con el rey hablaron mal de ellos a quien le gusta que hablen mal de usted le gusta no nos gusta que hablen mal nadie de nosotros hermanos pero alguien tiene que hablar vamos a hacer lo que dice Mateo 5 11 al 12 que cuiden a los niños porque pasan los carros muy restos ahí en la calle como hoy vamos hermanos 5 11 al 12 todos estamos bienaventurados bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros los émanos así persiguieron a los profetas de nosotros así si alguien dice que usted le robó el carro y no se lo robó gozese en Dios si alguien dice que usted le robó la cartera y con todos los dólares a fulano usted gozese porque no se lo robó usted está seguro que están mintiendo llevamos de gozarnos todos cuando hablan mal de nosotros mintiendo gloria al Señor Jesús Lucas 6.26 gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor 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 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque hacían sus así, hacían sus padres con los falsos profetas que vaya usted con la vecina y y hable bien de usted ay hermano usted que bien me cae y luego que vaya usted ay hermano usted como es buena gente ay que a gusto hablan bien de él pero de repente usted va con alguien más sabe que hermana me cae bien mal usted como que le caigo mal me cae bien mal pues goces hermano ¿cómo se hace? hermano usted ni pase por enfrente de la casa porque a la vuelta que pase le voy a echar el perro bravo lo voy a soltar ay Dios mío hablan mal pues entonces eso como que no no nos agrada ¿verdad hermanos? no nos gusta quiero que leamos un versículo en Lucas 23 31 me dijo un hermano pasa con una hermana me dijo hermano hace mucho que no trae estudios bíblicos porque están muy serios los hermanos que nadie quiere ver que está al señor Jesús yo reg Wash me dijo don negocio yo regreso yo regreso yo regreso yo regreso yo regreso yo regreso Pero Jesús vuelto hacia ella y le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes caezos sobre nosotros y a los collados cubridos, porque sin el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no harán. ¿Cuántos creen que hablaron mal de Jesús? Hablaron mal de Jesús y se enojó Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¡Imitarlo! ¿Se lo pone Mefimoset? ¡No! Tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo. Pero quiero decirle que a Jesús habrá muy mal de él. Voy a dar una cinta bíblica, verán. Marcos 3. Desde el verso 20. ¿Estamos todos? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Bersebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto, digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Porque ellos decían, tiene espíritu inmundo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Adjudicarle el poder del diablo a Dios. Por eso Jesús les habló, si Satanás echa fuera a Satanás, ha llegado a su fin. Es que lo echó otro más fuerte, lo mandó otro más fuerte. Y es el que nosotros adoramos y glorificamos, su santo y bendito nombre. ¡Aleluya! ¡Santo! Uno. Veintiséis. Al treinta y uno. ¡Aleluya! ¿Estamos? ¡Sí! ¡Sí! Pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y los débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y los vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Preguntamos en esta mañana, en este día, en esta tarde, ¿cuál fue la escuela de Nefibocet? No tuvo escuela, no hubo quien pagara los estudios de él, ni quien lo enviara. Bueno, pues lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿De acuerdo? Y lo que tanto menospreciaron a Nefibocet, lo escogió Dios también, para deshacer lo que es. Y nadie se jacte en su presencia, ninguno, sino que todos nos moríamos en Dios. En el Señor, en el Señor, nos moríamos todos. ¡Santo se ven aquí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Buenos días! ¡Mañana que nos vemos otra vez! ¡Buenos días!